Oiga doctor Pornando Cure, mucho sentimiento Oh luna mi compañero, testigo de mis amores Siempre escuchas mis canciones, cuando le canto a mi negra Al son de los acordeones, de noche de luna llena Buscando de esa manera, buscando de esa manera Unir nuestros corazones, y a la ventana se asoma Para escuchar mi serenata, y es prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma, y es prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma Ay hombre, y un risero Música Pero el tiempo fue pasando, lo mismo que nuestro amor La luna ya se alejó, y lo nuestro ha terminado Y la tristeza llegó, recordando lo pasado Pensando que todo es vano, pensando que todo es vano Revivir lo que termino, como yo vivo esperanzado De tenerte siempre conmigo Reviviendo lo perdido Para nunca separarnos Ay reviviendo lo perdido Para nunca separarnos Sonido fantasía vallenata Música Recuerdos de tiempos idios Se mantienen en mi mente Nunca dejé de quererte Y tú eras feliz, y tú eras feliz conmigo La luna siempre pendiente De lo que había sucedido Nos dio luz en el camino Nos dio luz en el camino Para amarnos nuevamente Mi vida a ti te reclama Porque yo quiero estar contigo Eternamente siempre unidos Queriendonos con todo el alma Eternamente siempre unidos Queriendonos con todo el alma Este es el corazón del niño Juan Felipe Mora ¡Ay hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!